Mi nombre es María Juliana Rojas, soy estudiante de la Escuela de Educación de esta universidad. ¿Qué quiere decir sostenibilidad cuando hablamos de educación? En parte, como se mencionó ayer en algunos momentos, tiene que ver con crear el capital humano que pueda insertarse en una economía de desarrollo sostenible. Pero el objetivo de desarrollo sostenible de educación, al definir por primera vez indicadores de avance para la primera infancia, reconoce la posibilidad, tal vez un poco más radical, de pensar un ecosistema educativo que sea en sí mismo sostenible. Para entender mejor esto, ¿qué quiere decir? En este panel conversaremos sobre el rol de las familias, las escuelas y las comunidades en la protección de la primera infancia. Como moderadora de la conversación, hemos invitado a una de las personas que más saben sobre primera infancia en Colombia. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en política social de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en trabajo social de la Universidad de Colombia. Tiene más de 12 años de experiencia en temas relacionados con la formulación, implementación y evaluación de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia. Ha estado vinculada a diferentes entidades, entre estas el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Cultura, el Departamento Nacional de Planeación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha. Fue directora de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional. En este cargo participó en la formulación e implementación del programa De Cero a Siempre. Actualmente se desempeña como especialista de educación de UNICEF Colombia. Así que por favor, acompáñenme con un aplauso para darle la bienvenida a Ana María Rodríguez. Hola, buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí hoy en este espacio tan importante y tan interesante para el desarrollo de nuestro país y acompañada por mis colegas de distintas historias y de distintos lugares también de nuestro país y de distintos lugares de enunciación también en sus experiencias. Hoy vamos a tener una conversación, creo yo, muy interesante con dos personas que tienen experiencias bastante distintas y que me gustaría presentar antes que nada, antes de comenzar, como enmarcar nuestra conversación de hoy. Primero quiero presentarles a Sara Victoria Alvarado. Sara es la directora del Centro de Estudios Avanzados de Niñez y Juventud, CINDE, y la Universidad de Manizales. Y es miembro de la Misión Internacional de Sabios de 2019. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en Ciencias del Comportamiento, doctora en Educación de NOAA University y CINDE, y postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad Católica de Sao Paulo, Universidad de Manizales, CINDE, Glasgow. Ha dedicado su vida a construir mejores posibilidades para los niños y los jóvenes en Colombia y otras regiones del continente. Los frutos de su trabajo se reflejan en la producción académica, investigativa y, sobre todo, en el desarrollo social. Una de sus contribuciones más significativas inició hace 17 años junto a su familia y ahora es el programa Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz, uno de los pilares de CINDE. El programa es una propuesta educativa de socialización política orientada a la formación de subjetividades. La propuesta está fundamentada, orientada al fortalecimiento de los potenciales humanos, entre ellos los potenciales afectivo, comunicativo, ético, moral, político y creativo para la transformación de conflictos. Su impacto se ha extendido por Colombia y en 2004 fue reconocida por la UNESCO como una de las cuatro mejores experiencias de formación ciudadana de jóvenes. Creo que vamos a hablar un poco más de esto a lo largo de la conversación. Y en la esquina del lado izquierdo de la mesa está Andrés Moya, que es un profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá. Obtuvo su Ph.D. en Economía Agrícola y de Recursos Naturales de la Universidad de California, Davis, y sus títulos de Magistra en Economía y de Economista de la Universidad de los Andes. Es miembro de la red de investigación EGAP, Faculty Affiliate del Care and Protection of Children Learning Network, y miembro del Comité Científico de la Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes, ELCA. Sus investigaciones se centran en las áreas de Economía del Comportamiento y Economía del Desarrollo. En particular, su agenda de investigación se centra en entender cuáles son las consecuencias psicológicas de la violencia y cómo afectan el comportamiento económico de las víctimas y su capacidad para salir de la pobreza. En sus investigaciones ha abordado los efectos de la violencia y del trauma psicológico sobre diferentes dimensiones del comportamiento económico, aversión al riesgo, expectativas, desesperanza y percepciones de riesgo, habilidades cognitivas y socioemocionales, y tres, desempeño en el mercado laboral. Actualmente está liderando la implementación y evaluación de Semillas de Apego, un programa de atención psicosocial para promover el desarrollo cognitivo y socioemocional de la primera infancia afectada por la violencia y el desplazamiento en Colombia. Entonces, es una corta presentación y muy estandarizada, como se dieron cuenta, de nuestros panelistas el día de hoy. Y la idea, vamos a estructurar este panel en tres momentos. Un primer momento en el que vamos a conocer de primera mano las experiencias específicas que nos van a presentar tanto Sara como Andrés de lo que están trabajando, enmarcado en un trabajo que yo les voy a contar. Luego vamos a tener una conversación sobre unas preguntas específicas en la mesa y luego vamos a abrir gran parte, digamos, del tiempo para tener una discusión con ustedes. La idea es que tengamos una conversación muy fluida, que haya tiempo para muchas intervenciones y que generemos una rica discusión que nos permita hacer unas buenas reflexiones y llevarnos a casa y a la construcción de lo que hagamos en nuestra vida cotidiana y por el país. Bueno, este panel se llama Educación, Familia y Comunidad. Es un tema muy amplio y es un tema que nos convoca muchos desde diferentes sectores. Creo que eso es algo muy lindo que nos permite la educación y la invitación a esta conversación es a que lo miremos así. Quisiera enmarcar de todas maneras esto y es mi función y mi labor también como funcionaria de UNICEF de siempre recordar que nosotros estamos y tenemos un marco global, digamos, de protección integral de la infancia que es la Convención de los Derechos de los Niños. Colombia ratificó esa convención y por eso tenemos nosotros una ley de infancia y adolescencia tan fuerte y tan potente como la que tenemos, ratificando esa convención y esa convención establece que los niños tienen derechos fundamentales y que los derechos de los niños son los derechos más importantes de todas las personas de la sociedad. Ahí están los derechos a la salud, a la educación, a una familia y al desarrollo integral durante la primera infancia, entre muchas otras cosas. En este sentido, en el panel de hoy, como ya lo dijo María Juliana un poco al principio, si bien el panel se centra en Educación, Familia y Comunidad, hoy nos vamos a enfocar en el momento de la vida más importante, donde hoy ya tenemos muchísima evidencia que así lo soporta. Lo que dijo el Presidente Santos esta mañana también, ya está comprobado que es la inversión, el retorno a la inversión más grande lo obtenemos cuando invertimos en los primeros años de vida de las personas en un país. Hoy, por ejemplo, sabemos, ya el Foro Económico Global en su reporte más reciente lo estableció, que hay 250 millones de niños y niñas menores de 5 años en el mundo que están en riesgo de no alcanzar los niveles de desarrollo que tienen que alcanzar. Eso es muchos niños y niñas. Sabemos que las implicaciones de no alcanzar el desarrollo o el máximo nivel de desarrollo o el máximo potencial de desarrollo que necesitamos tiene implicaciones no solamente para el momento de la primera infancia, sino para la trayectoria de vida de todas las personas. Ya sabemos que si hacemos inversiones correctas y de calidad durante los primeros años, vamos a tener niños que acceden, entran al colegio cuando tienen que entrar, permanecen durante todo el colegio, vamos a reducir las tasas de deserciones y vamos a aumentar los aprendizajes de esos niños y esas niñas. También vamos a tener ciudadanos que tienen mejores relaciones socioemocionales en sus familias, conversaciones, son capaces de construir mejores relaciones a lo largo de su vida, incluyendo relaciones familiares. Y sí, señores, son personas más productivas, son personas que se insertan de manera más adecuada en el mercado laboral y tienen vidas más exitosas. Si esto es así, el vínculo directo del desarrollo integral de las personas con el desarrollo sostenible de las sociedades es absoluto, es innegable y no nos podemos hacerlos de la vista gorda. Y ese momento pasa antes de entrar al colegio grande. Entonces, todo lo que pasa allí es predictor del éxito o el fracaso en lo que viene más adelante en los años escolares. Y por eso hoy nuestro panel de educación, y eso es algo que le agradezco muchísimo a este grupo de estudiantes que han organizado esta conferencia, es que el tema de educación se va a centrar allí, en eso que pasa en los primeros años, en la importancia que tiene la primera infancia y los servicios que se generan alrededor de la primera infancia. Llamémoslos servicios de educación inicial, servicios de atención integral a la primera infancia y demás. Por todo lo que ya sabemos que impacta positivamente en la población cuando invertimos en la primera infancia, personas como yo, que somos completamente activistas de los derechos de los niños y las niñas, celebramos muchísimo que los objetivos de desarrollo sostenible o la agenda global lo incluya de manera tan explícita, por un lado, en el objetivo 4, que es el de educación, que tiene una meta específica para la primera infancia, el desarrollo infantil y su medición, pero también hace parte del resto de la agenda. Entonces, tenemos en el objetivo 3 los temas de salud y bienestar, como lo mostró el presidente Santos esta mañana en la reducción de mortalidades maternas y neonatales, en el 2 del hambre cero, en acabar la malnutrición en menores de 5 años, y en el objetivo 16, y ahí los invito a que nos quedemos pensando en ese 16 también, el de paz, justicia e instituciones, en donde hay una meta específica para acabar con el maltrato físico y la violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes. Y aquí simplemente quisiera dar un marco específico para de pronto las personas que nos acompañan hoy y no lo conocen, no voy a entrar en detalles porque tampoco es el tema de la conferencia, pero Colombia, con mucho orgullo lo digo además, porque he participado en los últimos 10 años en este proceso de construcción, es uno de los 67 países que según UNICEF cuenta con un marco de política pública dirigido a la primera infancia. Después de 8 años de mucho trabajo, se logró tener una ley, que es la ley 1804-2016, por si tienen interés en conocerla, en donde establece el marco de la política de atención integral a la primera infancia, de cero a siempre, y obliga al país entonces a que no sea una cosa de un gobierno, como decía el presidente de Bancolombia, sino a que sea una política de Estado, algo que el país necesita seguir invirtiendo y seguir trabajando y generando los esfuerzos hacia esa dirección. El marco de la política pública que hoy en día existe en Colombia, creo que es muy interesante, ha sido muy reconocido a nivel también internacional, porque es integral. Integral significa que se ajustan las necesidades de los niños en el momento de la vida en el que estén, es decir, es adecuada para los niños de cero a tres, es adecuada para los niños de tres a cuatro, es adecuada para los niños de tres a seis. En cada momento pasan cosas distintas, se aprende desde que nacemos y se aprende de manera muy distinta y se requieren muchas cosas para lograr ese aprendizaje y ese desarrollo. Significa, es integral porque significa que es multisectorial, es decir, los distintos sectores, salud, educación y CBF, están allí confluyendo para que las cosas que tienen que pasarle a los niños pasen y eso hace, digamos, que haya un reto adicional en la coordinación intersectorial para que las acciones de política que se han desarrollado alrededor de esta sucedan. Entonces, no voy a hablar más del tema porque sé que nuestros compañeros del panel van a hacer algunas inferencias a la política pública, a sus impactos y lo que hemos vivido en los últimos años en el país, pero sí quisiera que nos situáramos entonces en ese momento de la vida, en la importancia que tiene para la trayectoria educativa y en un concepto que estamos empezando a trabajar en el país desde varias organizaciones y con el Ministerio de Educación también últimamente, que es el de proteger las trayectorias educativas de los niños y las niñas y eso arranca desde la primera infancia. Hay muchos obstáculos y muchos peligros para garantizar esa trayectoria educativa y hoy vamos a mirar cuáles son esos riesgos y peligros que hay durante la primera infancia y por qué son malos, por qué generan resultados adversos en ese desarrollo y cómo realmente afectan en esas trayectorias educativas. Las cosas como la pobreza, la desnutrición, la violencia, el maltrato, el conflicto armado también o las situaciones adversas generadas por conflicto y por situaciones humanitarias complejas, como ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita, la migración de población venezolana al país o los desastres naturales como las inundaciones frecuentes que tenemos. Con eso entonces quisiera darle la palabra a nuestros panelistas. Cada uno de ellos nos va a hacer una corta presentación de lo que nos quieren compartir para enriquecer esta discusión y posteriormente entonces tendremos una discusión aquí en la mesa. Entonces Sara, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Creo que es donde… Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Es un gusto enorme estar aquí con este grupo pensando a nuestro país. En 10 minutos es un poco difícil plantear lo que uno quiere decir, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo quisiera presentarles a ustedes una experiencia particular y desde ella aportar las reflexiones que he construido en torno a esto. La experiencia se llama Convidarte para la Paz y es una propuesta de trabajo para niños y niñas de la primera infancia. Nosotros en esta propuesta partimos de un reconocimiento a las problemáticas centrales que quejan la vida de los niños, de las niñas, de los jóvenes en nuestro país y que están atravesadas por las múltiples expresiones de la violencia, los múltiples rostros de la violencia, las diferentes prácticas, perdón, de múltiples rostros de pobreza, las diferentes prácticas de violencia, las formas crecientes de exclusión y las maneras como la corrupción va permeando la vida de las familias, de las comunidades y por ende la vida de los niños. Quizás cuatro indicadores sencillos para que nos muestren la complejidad de esta situación. Por ejemplo, ver cómo 500.000 niños menores de 5 años son desplazados en Colombia. Cómo en Medicina Legal nos reporta 4.500 casos en 2018 de niños afectados. El registro único de víctimas nos muestra un poco más de 390.000 víctimas del conflicto armado de niños en ese rango etario o el Ministerio de Salud que nos presenta más de 12.000 casos en el año 2018 de niños en condición de desnutrición. Bueno, hay muchísimas estadísticas que no podemos presentar y que podríamos mirar como en distintos entornos. Pero lo que interesa es que nuestra institución como consciente de estos riesgos, de estas condiciones complejas que atraviesan la vida de la primera infancia en nuestro país, encuentra que allí están, diríamos, como los primeros óbices o los principales obstáculos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que de todos, pero especialmente de algunos, dado que, como lo explicaba Ana María, en la primera infancia quedan establecidas como las bases iniciales de todo lo que va a pasar posteriormente con los niños. Conscientes de eso, nuestra institución crea un programa que es el que les quiero presentar, que es una propuesta conceptual, metodológica, pedagógica, de socialización política para la primera infancia, que es el programa de Convidarte para la Paz. Este es un programa que parte del reconocimiento fundamental en torno a cómo atender a los niños, educar a los niños, dar cuenta a los niños de la primera infancia, nos implica la necesidad de un marco conceptual, complejo, interdisciplinario, que articule muy distintas miradas. Y nosotros vemos que en la mayor parte de programas que conocemos, no todas estas miradas son tenidas en cuenta a la hora de pensar el desarrollo humano de los chiquitos. Abogamos por, evidentemente, el reconocimiento de una perspectiva de la psicología evolutiva y de las neurociencias en términos de ese andamiaje filogenético psicobiológico sin el cual no hay niños para vivir. Por tanto, su nutrición, sus necesidades básicas resueltas, sus necesidades fundamentales de apego. Pero, ¿cómo eso es insuficiente para pensar el desarrollo humano alternativo? ¿Cómo necesitamos echar mano de la sociología del conocimiento, fundamentalmente con autores como Berger y Luhmann, que nos ayudan a entender que el niño se autoproduce, se autoconstruye al mismo tiempo que con los adultos y de la mano de otros va construyendo ese mundo que quiere vivir. Eso nos lo ayuda a entender también más hondamente, Kenneth Gergen, desde el construccionismo social, cuando nos muestra cómo el niño hace esa construcción, decir, esa construcción social en el marco de relaciones. Pero el psicoanálisis crítico con Lorenzer, por ejemplo, nos muestra que esas relaciones siempre son relaciones conflictivas. O sea, que siempre que nos relacionamos a intereses de personas distintas, historias distintas, necesidades distintas, y que ese conflicto, esa intersubjetividad siempre conflictiva, se construye, nos dice Agnes Heller, desde la filosofía política en el contexto de la vida cotidiana. En el mundo de la vida, en ese mundo donde nos relacionamos con lo material, a través del juego, en los niños, de ese mundo simbólico, a través de sus narraciones, de sus creaciones, y en ese mundo social, a través de sus múltiples relaciones. Y aparecen allí a Marte Azen, desde la economía, y Martha Nussbaum, en la filosofía política, conversando con él, y dice, todo eso es cierto. Todo eso es cierto, pero todo eso lo que nos ayuda a entender es que al niño hay que fortalecerle sus capacidades, su capacidad de agencia para ayudar en la configuración de su propio mundo. Pero dicen ellos, las capacidades no se pueden desarrollar, esas libertades humanas como capacidad no se pueden desarrollar si al mismo tiempo no reconocemos sus titularidades o derechos, si no reconocemos que esas capacidades son un derecho, y si como Estado y sociedad civil no generamos las oportunidades para que estas cosas ocurran. Este programa tiene como tres grandes componentes metodológicos. Uno, actividades claramente intencionadas a que eso ocurra, es decir, talleres de trabajo, desde el arte, desde la lúdica, con los niños para que estas cosas sucedan, pero un impacto en el etos cultural de los centros educativos, la transformación simbólica, la transformación del uso de la imagen, de la cartelera, de la pared, del color, de la manera como ocurren las cosas, los manuales de convivencia, todo este etos cultural de la escuela pensada y el etos cultural mismo de las familias, el eto cultural de las comunidades, dependiendo de los entornos donde esté transcurriendo la vida de los chiquitos. Y tercero, la articulación al currículo, es decir, esto no pueden ser programas paralelos, no pueden ser cátedras de paz que ocurran por ahí, si esto no está articulado a todas las dinámicas, como el niño construye sus saberes y como el niño aprende, como el niño puede construir y crear vida. ¿Desde qué principios trabajamos esto? Primero, en todo, centro de todo, carácter lúdico y estético, arte, literatura, expresión, muchísimo arte, muchísimo juego con los niños, partiendo siempre de sus propias voces, del sentido de sus propias acciones, retomando la importancia de sus prácticas relacionales. Tercero, relacionando siempre el conocimiento, la intervención y el impacto en política. Es decir, que estas experiencias de trabajo en la escuela no pueden estar por fuera de la academia, sin recibir los impactos de la investigación, sin poder hacer de estas experiencias investigación misma y aportando claramente al impacto en política pública y desde sistemas de monitoreo y evaluación. El proceso metodológico fundamental es muy simple, después lo podemos conversar, pero solo voy a nombrar en qué consiste. Hacer memoria con los niños. Dos, externalizar las violencias que ellos tienen como propias. Orientar esa externalización a las potencias. Orientarnos a la construcción de futuros compartidos y mantener el comportamiento que ha logrado transformarse en estos procesos. Se busca el logro o la afectación de esas capacidades básicas. Cinco que las nombraba Ana María en la presentación. El potencial afectivo de vida desde el cuerpo de los niños. El potencial cognitivo y creativo para poder crear mundos otros. La lúdica, la exploración y la creatividad para la resolución de conflictos. El potencial ético, espiritual y de cuidado del otro, del otro y de la naturaleza. Y el potencial político. El potencial político consiste en el despliegue de la capacidad de agencia de los chiquitos. Y la capacidad de agencia pasa, uno, por ayudarles a configurar pensamiento propio. Dos, capacidad de autoreflexividad, de pensarse, de dudar de sí para configurar verdades compartidas. Tres, saber de dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy y a dónde quiero ir. Es decir, conciencia histórica. Cuatro, ampliación del círculo ético. Cómo hacer que en el círculo de importancia quepan más allá de su papá, su mamá, su hermanito, el mundo, el mundo entero, el planeta, los animales, la vida, los otros. Cinco, la negociación del poder. Cómo aprender desde la primera infancia a tramitar el poder, a negociar el poder, a descentralizar y desconcentrar el poder. Sexta, la articulación, discurso, acción, es decir, aprender con los niños a que lo que se dice, se hace y se hace en proyectos colectivos. Y finalmente, la actuación en el ámbito de la vida con otros para construir el mundo común. Bueno, dejaría por ahí como la propuesta general de Conviarte. Gracias. Vale, Sara, muchas gracias. Le damos entonces la palabra a Andrés para que nos cuente su experiencia. Gracias a Ana María y Sara y a los organizadores y organizadoras de este magnífico evento. Me siento muy honrado y a todos ustedes por estar acá. Yo quiero contarles un poquito sobre dos áreas de nuestras investigaciones que nos han llevado también a la parte de implementación de programas en una dimensión en la que creo que es uno de los principales retos que tiene el país a futuro y para la construcción de una sociedad más equitativa y más justa. Y es precisamente pensar en cómo podemos proteger a la primera infancia en contextos de violencia. Entonces, dada la diversidad del público, lo que quiero hacer es primero hablar un poquito sobre lo que Sara y Ana María ya han hablado, la importancia de la primera infancia. Después hablar de la forma en la que el estrés que ocasiona la violencia puede romper este correcto desarrollo y truncar el potencial de millones de niños en el país. Y por último entonces, usar esto para motivar el programa en el que llevamos trabajando desde el 2013 que se llama Semillas de Apego. Lo primero ya lo mencionaron, pero el punto central es que la primera infancia es la etapa más importante de la vida. Sienta las bases para lo que viene en el futuro. La gráfica que ustedes tienen, de mi colega Raquel Bernal, lo que muestra son los picos en el desarrollo de distintas habilidades sociales, cognitivas, emocionales y motrices en la primera infancia. Y lo que ustedes pueden ver en la gráfica es que esos picos ocurren, sobre todo en los primeros mil días de la vida, desde el momento de la gestación. Esto es lo que quiere decir y lo que hay detrás es que la primera infancia es el momento en donde se está desarrollando toda la arquitectura cerebral, se están desarrollando todas las bases que nos van a acompañar en el futuro y como mencionaba el Presidente Santos, entonces es una ventana de oportunidad en donde se debe garantizar el potencial de miles de niños. Desafortunadamente, la evidencia también nos muestra que en estos primeros años de vida empezamos a ver las brechas socioeconómicas, aparecen en los primeros años de la vida y persisten en el tiempo. Esta es una gráfica de un estudio que hicimos con Rafael Santos y Fernando Morales utilizando los datos de la encuesta longitudinal de la Universidad de los Andes, una encuesta en donde hemos seguido a 10 mil hogares desde 2010 hasta este momento. Hemos visto niños nacer, crecer y los datos que ustedes ven son los puntajes en el desarrollo cognitivo, la evolución en el puntaje en el desarrollo cognitivo, en niños en el quintil superior de riqueza de la encuesta, más o menos estrato 4, y niños en el quintil inferior. Y lo que ustedes pueden ver es que hay una diferencia bastante saliente y perceptible que aparece en los primeros dos y tres años de la vida de los niños y que persiste en el tiempo. Entonces, esto para nosotros es una fuente de preocupación porque es precisamente uno de los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza, es la lotería de la cuna. Niños que nacen en entornos más vulnerables tienen en cierta forma muchos más obstáculos para desarrollarse y para obtener todo su potencial. Y creo que desde distintas disciplinas el tema de la interdisciplinaridad es muy importante. Tenemos que entender cuáles son los factores que están detrás y que explican estas brechas. Uno de ellos es precisamente el estrés y ya voy a hablar un momento de esto. Ahora, volviendo a conectar con la presentación del Presidente Santos y lo que estaba mencionando Ana María hace un segundo, como país hemos hecho avances muy importantes, sobre todo desde el establecimiento de un marco legal, una política pública para proteger a los niños y la primera infancia, una iniciativa liderada por la primera dama, el programa de cero a siempre y distintos programas y políticas que han surgido a partir de esa iniciativa, tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil. Y lo que vemos, y es muy bonito en este momento, es que ya hay evidencia de los impactos positivos que se están generando a partir de estos programas. Dos estudios recientes de mi colega Raquel Bernal en la facultad muestran que la puesta en marcha del programa de cero a siempre tuvo beneficios muy importantes en el desarrollo cognitivo de los niños en los municipios en donde se estaban empezando a montar los centros de desarrollo infantil. Y a la par, otro estudio que tiene de una intervención con el programa FAMI de bienestar familiar y una mejora curricular del programa, lo que empieza a generar es mejoras en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo nutricional y también en las interacciones entre padres, madres y los niños. Entonces, esto es una fuente de optimismo porque nos permite entender que vamos por una buena senda, sin embargo, creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Y sobre todo algo que nosotros vemos un poco vacío en la política pública es la protección a la primera infancia en contextos de violencia. La violencia tiene muchísimas consecuencias económicas, sociales, humanas, pero tiene unas consecuencias psicológicas muy profundas. Y al hablar de esto, lo hago con todo el respeto y la empatía. Cuando trabajamos con víctimas notamos mucha resiliencia, notamos mucha capacidad para sobreponerse de las circunstancias que han vivido, de los entornos en los que han estado, pero también lo que notamos es que hay unas afectaciones en salud mental, a veces muy severas y persistentes. Como país todavía, tenemos un tabú con el tema salud mental. Cuando hablamos de esto, todavía pensamos que estamos generando patologías, que estamos diciendo que las personas están enfermas, eso no es el punto. El trauma psicológico es una reacción emocional normal ante un evento anormal y traumático. Y como país llevamos 60 años de violencia, generaciones enteras, lo más normal es que estuviéramos hablando del trauma. ¿Por qué el trauma es importante en este punto? Primero, porque destruye la capacidad o mitiga la capacidad que tienen las mamás de proporcionar entornos seguros y saludables y unos vínculos afectivos importantes con sus niños. Cuando pensamos, por ejemplo, en estadísticas de maltrato infantil o negligencia, es fácil decir que esto está mal. Pero si nos ponemos en los zapatos de las personas que están expuestas a la violencia, al estrés, a la exclusión, podemos entender distintos factores que los llevan a tener estos tipos de comportamiento. Entonces, lo primero, el primer canal a través del cual la violencia puede afectar al desarrollo infantil, es precisamente rompiendo esos vínculos afectivos seguros entre las mamás, los papás, los cuidados principales y los niños. Y el segundo punto es que el estrés, las adversidades, la exclusión y el trauma tienen efectos desastrosos sobre el desarrollo infantil. Esta es una gráfica de un centro de investigación acá en Harvard, el Centro del Desarrollo Infantil, y lo que muestra es la arquitectura cerebral en la parte superior, niños en entornos normales, la parte inferior, niños expuestos a adversidades y estrés tóxico. Y lo que ustedes pueden ver en la gráfica es que el estrés rompe esa arquitectura cerebral, hay menos conexiones neuronales. Y esto entonces lo que implica es que tenemos miles y miles de niños que crecen en entornos de violencia y que están siendo afectados de esta forma de manera persistente. Y son niños entonces que no van a alcanzar su pleno potencial, que van a enfrentar muchísimos más obstáculos para su desarrollo. Y es por esto que para nosotros es una de las prioridades en términos de la investigación, en términos del diseño de políticas y en términos del diseño de programas. Eso lo que motivó es que saliéramos un poco de la academia al desarrollo de programas para la atención a comunidades expuestas en la violencia, programas semillas de apego en donde tenemos distintos aliados. Y lo que buscamos con el programa son tres cosas fundamentales. Primero, la promoción de la salud mental en las madres. Segundo, la promoción del mejor conocimiento sobre el desarrollo infantil en estos contextos. Y por último, la construcción de estos vínculos afectivos saludables. Que por la evidencia que tenemos pueden generar un escudo protector que blinda al niño de los procesos de las adversidades. En este momento estamos operando en Tumaco. Por los próximos dos años, desde el año pasado, vamos a estar atendiendo a más de 1.200 familias. Trabajamos grupalmente con trabajadoras sociales locales. Es importante construir capacidad en los territorios. Y tenemos a la par un proceso de evaluación de impacto bastante riguroso sobre los impactos en salud mental, en la construcción de vínculo, en las interacciones parentales. Y esperamos con resultados positivos en el desarrollo infantil. Distintos aliados que tenemos y que nos importa hacer la referencia. Pero solo para terminar, todas estas intervenciones son intervenciones importantes. Son intervenciones al nivel de la comunidad, al nivel de los niños, al nivel de las familias. Es importante hacer eso. Es importante tener más y mejor evidencia sobre los componentes que funcionan, los componentes que no funcionan. Pero por último, no podemos olvidar que hay factores estructurales que afectan el desarrollo de los niños y que, por ende, es necesario también abordar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estas maravillosas presentaciones. Realmente es muy emocionante saber que hay tantas personas, cerebros y organizaciones haciendo cosas maravillosas por nuestros niños más pequeños en el país. Yo quisiera comenzar esta discusión provocándolos y dándoles unos datos un poquito más feos todavía de los que estamos mirando ahorita. Y cosas como, por ejemplo, que el 60% de los colombianos aprueban el castigo físico. Es algo válido. 60%. Está como en nuestra... Sabemos que más del 40% de los niños menores de 5 años están expuestos a disciplina física y esos son resultados de la encuesta de Demografía y Salud de 2015 en el país. Colombia es uno de los cuatro países en Latinoamérica que no tiene prohibición del castigo físico como parte de sus políticas. Y en el journal Child Abuse and Neglect se estableció que Colombia es uno de los países con mayor prevalencia de violencia y castigo físico en el país. Datos muy poco alentadores, por supuesto, porque además hemos tenido aquí como un brochazo de cómo es el cerebro y el estrés tóxico también es producido por este tipo de violencias y castigos físicos. Hay un término que nos puso a pensar mucho el profesor Antanas Mokus en su momento que es el concepto de las normas sociales. Muchas veces cuando uno trabaja y opera políticas y programas en los distintos sectores y regiones de nuestro país pues uno se encuentra de frente con oiga, pero venga, ¿y usted por qué hace la cosa? No, pero pues yo a usted le di chancleta y mírela como está bien, tan inteligente. Cosas que es súper normal en realidad en parte de nuestras conversaciones familiares, cotidianas y en todos los entornos donde uno se encuentra está el tema de las normas sociales. Amigos, ¿qué hacemos con las normas sociales? Si ya existe la evidencia que existe, si tenemos un marco de país que nos permite avanzar hacia allí desde su experiencia, desde lo que ustedes trabajan, desde la cotidianidad de lo que ven con estas familias, ¿qué hacemos? ¿Cómo se les ocurre que podemos trabajar alrededor de cambiar las normas sociales sabiendo que son procesos de muy largo aliento? Pero, ¿cómo la ven? Ah, te he quitado el micrófono, ya no puedes hablar. Bueno, ok. Sí, estos son datos que le llegan a uno al alma, lo tocan por dentro. Yo he pensado que el castigo físico, el maltrato infantil, pasa además por dinámicas previas de maltrato, ¿cierto? En una encuesta que acabamos de terminar hace poco con Oxfam, encontrábamos como el maltrato a las mujeres por parte de los hombres que los niños ven es legítimo para las mujeres mismas mientras ellos les den plata para vivir, ¿no? Entonces, es decir, el problema viene de más atrás, ¿no? No es solo el maltrato al niño, sino que nosotros tenemos una serie de estructuras maltratantes porque nuestras relaciones están ancladas en lógicas de mercado muy fuertes que están impactando la vida de las parejas, la vida de las mujeres y por ende la vida interna de las familias y la vida de los niños. creo que apostarle a la norma y a las normas que realmente prohíban las formas de castigo en la familia es algo que una sociedad tiene que hacer, pero creo que al mismo tiempo hay que apostarle a la educación familiar porque yo creo desde mi experiencia en estos largos años que el problema del victimario, del ser que castiga, del hombre que golpea, de la mujer que grita a los niños, ¿no? Se da como por unas cadenas de agresión de que a mí me maltratan, yo maltrato, ¿no? Mi familia es maltratante, mis hijos sufren maltrato, la sociedad me maltrata, no tengo que darle de comer a mi hijo, lo único que pasa es gritarlo y pegarle para que no llore y no me pida comida. Entonces me parece a mí que el problema es muy estructural y que yo puedo prohibirle al otro que le pegue al niño y entonces va a tratar de hacerlo más a escondidas para que no lo vean, pero eso no garantiza nada de que realmente se erradiquen estas prácticas en nuestras sociedades, se controlan y creo que hay que hacerlo, o sea, yo creo que los gobiernos y que un Estado como el nuestro tiene que hacerlo, en eso comparto, pero me parece a mí que si eso no está acompañado de programas de educación familiar, de educación a la mujer, de socialización política de las propias familias para que puedan desarrollar capacidades de agenciamiento y de toma de decisiones y de resolución de conflictos que no pasen por el golpe, seguiría como muy coja la cosa, entonces sí a la norma, pero norma con educación familiar y comunitaria. Yo solo agregaría dos puntos cortos y creo que el punto central es tratar de entender también por qué, por qué esta es la norma y por qué llegamos a esa norma y por qué llegamos incluso a la capacidad de decir de frente, sí, yo le pego y creo que hay dos cosas muy importantes, lo primero es esos patrones intergeneracionales en donde las mamás con las que trabajamos por ejemplo dicen es que esa fue la forma en la que a mí me criaron, ¿cierto? Esa fue la forma en la que yo crecí y yo simplemente estoy repitiendo estas cosas. Pero lo segundo también es de nuevo pensar en los contextos de violencia, de pobreza, de adversidades, porque uno puede pensar de nuevo que es un tema de información, vamos a mostrarles las consecuencias negativas que tiene por ejemplo el chancletazo, ¿cierto? O una palmada, pero esa información puede entrar por acá y salir por acá y el punto es cómo podemos generar esa capacidad de empoderamiento y de agencia para que las familias que están en estos contextos de adversidades puedan abordar esas adversidades y puedan construir esas mejores relaciones. El estudio de Charles de Husen Neglect que de hecho es de uno de mis antiguos estudiantes y ahora estudiante de doctorado acá en la Escuela de Educación Jorge Cuartas, él ha estado estudiando este tema en distintos artículos y lo que encuentra es que por ejemplo en municipios en donde hay más tasas de violencia hay mayor probabilidad de negligencia que no le pongan atención a los niños. En municipios en donde hay más tasas de violencia también hay una mayor probabilidad de que haya castigo físico. Y si uno se pone a pensar y mira la literatura en estos contextos se requieren capacidades sobrehumanas para poder abordar la pobreza la exclusión el estrés del día a día y al tiempo poder acercarse a los niños. Entonces creo que todo esto va en cómo podemos construir estas capacidades y cómo podemos dotar a las familias de mejores herramientas emocionales para abordar lo que está pasando afuera y poder proteger a sus niños. Sí, yo creo que también ahí voy a hacer una... Mete la cucharada. Hay un tema de una palabra que me gusta mucho y sobre todo en educación la he aprendido a utilizar mucho y es el tema de las expectativas. Las expectativas que uno también tiene de las mamás y los papás de los niños pequeños tienen que ser mayores. Nosotros tenemos capaces de decir esta gente puede. O sea, las mamás y los papás pueden hacerlo. ayer justamente estaba en una conferencia muy interesante sobre desarrollo infantil temprano acá y nos estaban contando sobre de hecho un programa que también se llama Semillas de Sésamo que es para atención de niños en situaciones humanitarias niños pequeños y nos estaban contando que hay una utilización de una tecnología para mamás y papás digamos para mandarles tips de cosas que pueden hacer para promover el desarrollo de sus chiquitines. Hicieron un estudio rápido para ver qué tipo de preguntas iban como a calar más iban a generar más demanda por parte de las familias entonces les preguntaron la pregunta era como usted haría más click en el link que dice información importante sobre el cerebro de su niño o actividades interesantes donde usted la puede pasar muy bien. ¿Cuál cree que ganó? ¿Cuál? Ganó la primera. Los papás les importa más o sea les cacha de una el tema de la importancia del cerebro de sus niños entonces hay que poner más expectativas allí también yo creo que las normas sociales digamos están las tenemos todas las culturas pero también creo que son movibles cambiables hay muchas estrategias que se pueden hacer creo que lo que ustedes hacen va hacia allí va hacia la modificación de normas sociales y solo quería meter esa cucharada. otra pregunta que me surge tiene que ver creo que además estamos en el escenario para hacerlo y es algo que me obsesiona mucho desde hace muchos años y es el rigor de la evaluación ¿cómo medimos? ¿qué mediciones existen? ¿y realmente de qué manera lo que no medimos no existe? si no generamos datos y resultados no podemos informar la política pública como tomadora de decisiones que fui durante muchos años de mi vida en el gobierno agradezco la existencia de los datos y quisiera como que cada uno me contara o nos contara un poquito más sobre ese ejercicio de evaluación que hacen de estas intervenciones y cuáles han sido los resultados más significativos que tenemos hoy que podemos compartir porque creo que parte de estas conversaciones son generar ideas también que puedan ser traducidas en política pública en programas desde los distintos actores y desde donde estemos entonces la evidencia es súper importante para eso no sé Andrés si quieres comenzar entonces pues creo que es un tema muy clave y lo mencionaba en mi presentación necesitamos más y mejor evidencia creo que en el país todavía estamos hemos avanzado mucho pero todavía estamos en un momento un poco temprano comparado con otros países en términos del rigor de la evaluación no es un capricho académico no es sólo porque estemos buscando publicar en revistas académicas indexadas por fuera sino porque el rigor de la evaluación nos permite a nosotros entender cuáles son los componentes de los programas que funcionan cuáles son los componentes que no funcionan nos permiten ajustar y nos permiten entonces hacer un diálogo de políticas públicas y esto acá en temas de desarrollo infantil hay una gran literatura y hay muchísimo interés porque medir el desarrollo infantil es difícil medir también por ejemplo los temas los temas de trauma es difícil y ahí hay hay componentes éticos y morales importantes cuando uno se acerca por ejemplo a las familias a pedirles que participen en una evaluación hay una delgada línea en donde ¿por qué estamos haciendo esto? ¿por qué estoy invitando a alguien a este programa el cual yo estoy convencido que funciona y le he metido tiempo dinero y emociones ¿cuál es el retorno para las familias de participar en estas evaluaciones? en el caso de Semillas de Apego hemos hecho evaluaciones tanto cualitativas en el desarrollo del currículo del programa que nos empezaron a dar luces sobre si el currículo era apropiado para el contexto colombiano nosotros cogimos distintas experiencias internacionales para desarrollar nuestro currículo después las adaptamos al contexto local y el contexto de las comunidades en Colombia y el primer pilotaje del programa fue para entender si esos contenidos había buena recepción si eran los contenidos más apropiados en este momento estamos embarcados en una evaluación de impacto un poco titánica siguiendo a los niños al menos por 2, 3 años ojalá los podamos seguir por 5, 6, 7, 10 años para identificar cuáles son los efectos de esta semillita que hemos sembrado ¿cierto? y obvio desde la parte académica e intelectual es fascinante ver los datos es fascinante ver cómo se van moviendo las distribuciones pero el valor real es que podamos con esto ponerle sustento a nuestras afirmaciones ponerle sustento a nuestras hipótesis para incidir en políticas públicas sí totalmente de acuerdo creo que esto de la evaluación y la producción de información para poder valorar los impactos reales de los programas es fundamental nosotros desde el centro de estudios avanzados empezamos todo este trabajo de formar la capacidad de agencia de los niños y los jóvenes empezamos por los niños de 8 a 12 años esa fue como la primera etapa del trabajo luego se siguió con jóvenes y desde hace unos 8 o 10 años para acá hemos incursionado al trabajo con primera infancia cuando se desarrolló cuando se empieza todo este trabajo se generó una batería de pruebas para medir el impacto que el programa tendría en la capacidad de equidad de los niños en la capacidad de aceptación de la diferencia y que cosa tan complicada fue eso eso fue super difícil hacer pruebas en ese sentido logramos finalmente hacerlas estandarizarlas y hacerle un seguimiento longitudinal al programa con niños posteriormente se hizo la adaptación de toda la batería para el programa con jóvenes y ahora se hizo y se hizo su primera aplicación con la primera infancia de esa todavía no hay resultados en esas pruebas lo que además construimos fue un sistema permanente de monitoreo evaluación y seguimiento para ir llevando estos indicadores sobre la afectación en estos comportamientos en estas actitudes en estas posiciones de vida que creemos que están a la base del comportamiento pacífico y a la base del comportamiento democrático por eso se buscaron esas categorías para medición y se ensartan en un sistema en el que hay unas mediciones periódicas y esas mediciones se hacen en niños y se hacen valoraciones al mismo tiempo en las familias en las instituciones educativas etcétera ¿de qué tenemos resultados? Tenemos resultados de las franjas de niños y jóvenes y los resultados han sido realmente sorprendentes es que creemos que con este tipo de programas se logran afectar esas actitudes básicas de los niños que están a la base de un comportamiento no violento que están a la base de un comportamiento capaz de aceptar la diferencia capaz de construir con otros la vida los resultados han mostrado cosas muy muy interesantes muy positivas todas ellas y en términos de las familias no hemos logrado crear como pruebas más cuantitativas si evaluaciones cualitativas muchísimas evaluaciones cualitativas a lo largo de todos estos años el programa con niños y jóvenes ha llegado más o menos a 39 mil con primera infancia llevamos por eso los dos mil niños es mucho más nuevo el programa pero creo que cuando yo decía la academia tiene que permear esto es porque yo creo que la investigación tiene que aportarle eso a los trabajos en territorio a los trabajos con las familias las comunidades con la escuela y generar precisamente ese tipo de información y mediciones y cómo hacemos para saber si lo que estamos haciendo es realmente costo efectivo o no entonces lo que acababa de contar Andrés el estudio o la publicación más reciente de Raquel Bernal donde se empiezan a ver ya unos impactos importantes frente a la inversión que se ha logrado en el desarrollo de los niños frente a la inversión que se ha logrado en el país pues son importantes son interesantes la academia sí creo yo que tiene que juntarse y aliarse mucho ahí para apoyar como a los tomadores de decisiones con este tipo de información yo quisiera abrir en este momento el micrófono al público si les parece bien estamos en el tiempo estamos bien de tiempo ¿cierto? porque sí creemos que hay muchos otros temas que podríamos tocar pero me gustaría darles la palabra a ustedes para que nos nos corchen uy muchas manos muy bien no sé tú decide tú tú decides tú decides bueno está bien gracias con interrogante participamos participamos como comunidades negras en la formulación de la política pública solo que persisten los temas de reconocimiento de la diferencia en los niños gravemente en Colombia ¿qué pasó en la implementación de la política pública el tema de diversidad y diferencia especialmente étnica en niños y niñas gracias recogemos unas preguntas y luego una por una una por una tenemos experiencia con muchas pues mira yo yo no estoy en el gobierno ya hace tres años pero estuve en la formulación de la política desde el 2010 siempre y me voy entonces a quitar un poquito mi sombrero UNICEF y me voy a volver a poner mi sombrero de cero a siempre y una de las intenciones más reales que creo que se tuvo al diseño en el momento del diseño de la política fueron varios enfoques uno el enfoque de derechos principalmente el enfoque de género y el enfoque de inclusión de la diversidad y a mí me gustaba ese enfoque de inclusión y la diversidad porque se trataba como de ser bien holístico allí no solamente por ejemplo los temas de inclusión de niños con discapacidad sino inclusión de todos los niños y las niñas y eso lo que nos permitió hay un concepto muy bonito en educación y en particular en educación inclusiva que es el diseño universal para el aprendizaje yo viéndolo hoy en retrospectiva creo que las herramientas que en su momento se plantearon de cero a siempre tenían esa lógica del diseño universal del aprendizaje entonces no es que el niño se tiene que adaptar al CDI sino que el CDI es el que tiene que ser adaptado para los niños entonces yo tengo que poner todos los ajustes razonables para todos los niños y las niñas si el niño es rural si el niño es urbano si el niño es de alguna comunidad negra de algún pueblo indígena tiene el mismo derecho de acceder a ese servicio y es un servicio que tiene que ser de calidad y pertinente y en ese sentido se creó un instrumento que era la ruta de atención integral que es un estándar de todo lo que le tiene que pasar al niño independientemente de la edad que tenga y en donde esté y eso se tiene que hacer realidad en el contexto específico entonces son los contextos específicos y en nuestro caso digamos los gobiernos locales y el oferente de servicio en lo local quien debe hacer esos ajustes razonables hasta ahí me quedo yo con esa respuesta tal vez no es no es satisfactoria para usted porque en la implementación del cotidiano del día a día de lo que está pasando allí hoy pues no tengo el dato ni tengo la respuesta lo que sí le puedo asegurar es que fue la intención real del diseño de la política de cero a siempre yo puedo intervenir ahí somos todos que rico no es que estaba pensando en una investigación que terminamos hace ya algunos años con niños de 7 y 8 años es decir niños que acaban de entre comillas salir de su primera infancia y era una investigación precisamente para medir en los niños sus niveles de discriminación étnica de género y los resultados son escalofriantes escalofriantes realmente son escalofriantes tengo que nombrar algunos niños el ejercicio se hizo en 12 escuelas públicas en distintos lugares cada una en un departamento del país y el ejercicio se hacía de la siguiente manera se les entregaba a grupos de niños una bolsa con recortes de dibujos en los dibujos había siluetas de hombres y mujeres mestizas o blancos los llaman ellos hombres y mujeres negras y hombres y mujeres indígenas y tenían una bolsa con instrumentos cosas con un estetoscopio un carro un celular un lápiz una tiza un tablero una cofia de enfermera etcétera etcétera y el ejercicio era que los niños debían armar unos murales y poner cada uno de estos objetos a quien le pertenecían impresionante a quien le ponían todos los niños o sea era una cosa todos los grupos a quien le ponían el balde la olla el trapero a la mujer negra a quien le ponían el tractor al hombre indígena a quien le ponían el estetoscopio a quien no saben a quien le ponían el estetoscopio ojalá la mujer blanca al hombre blanco el hombre blanco tenía estetoscopio computador celular carro todas esas maravillas las mujeres blancas alcanzábamos a ser maestras o enfermeras hasta ahí nos dejaban y de ahí para abajo eso fue una cosa maravillosa de trabajo con los niños porque después de que hacían eso no podían mover nada y tenían que explicar por qué y empezaban unos ejercicios preciosos eso es un trabajo bellísimo pero ¿a qué voy? yo voy a que el problema de la del enfrentar los problemas de discriminación no pueden ir solo por política pública de hecho la política de cero a siempre es hiper buena en ese sentido pero si nosotros no nos metemos adentro de la población y de las familias y de las comunidades y de las escuelas y trabajamos estas posiciones hay una reacción de resistencia en las mismas poblaciones porque están metidas en el tuétano de los huesos la discriminación desde esa edad desde temprana edad los niños ya saben para qué yo creo que ahí el reto es impresionante para la educación también para la política pública claro pero si no hay esto otro en la educación la política pública se estrella y no pasa nada no transforma nada respecto a las mediciones que me pareció un punto muy interesante en basada en la experiencia de ustedes que tanto es automática versus manual o sea que hay una persona como que se siente y mira y entonces le toca poner el score versus automática que haya algún tipo de asistencia no sé que traquee alguna cosa y lo pregunto porque sé que es como difícil no soy de esa área pero estoy preguntando porque hay una experiencia en China que están haciendo en unos colegios que ponen las cámaras de seguridad una inteligencia artificial que analiza a los estudiantes de manera individual y mira obviamente suena muy invasivo pero por eso es un experimento es un experimento pero luego entonces el downside el upside de eso es que la inteligencia artificial analiza niño por niño de manera igual y entonces va marcando el score para decirle al profesor este niño aunque usted no lo note porque es más shy o porque si el profe no lo nota porque son 50 niños le dice estos tres niños hay que especialmente ayudarlos en tal área porque le ha notado que se desconcentra más por ciertos movimientos que nota y tal entonces pues que tan cerca está la investigación que están haciendo ustedes de medir un poco más directo estamos lejos de China afortunadamente muy lejos aparte porque eso es carísimo cierto en la conferencia en la que estábamos ayer nos están mostrando hay unos estudios en la Universidad de Nueva York de una neurocientífica Kim Novel tiene una charla TED que acaba de salir sobre el efecto de la desigualdad en el cerebro y ya están poniendo por ejemplo máquinas de resonancia magnética para medir activaciones cerebrales en Colombia creo que todavía pensar en que podemos acceder a esa tecnología es muy difícil entonces hacemos un poco a la antigua pero esas escalas que se aplican por ejemplo desarrollo motriz desarrollo cognitivo y socioemocional tienen muy buena validez hay todo un proceso de análisis psicométrico detrás unos procesos de entrenamiento y de los protocolos de la aplicación de las encuestas y cuando Expost miramos hay muy buena correlación en esas medidas y por ejemplo variables objetivas entonces esas brechas por ejemplo en el desarrollo cognitivo con el lenguaje ahora si pudiéramos llegar a algunas mediciones no tan invasivas pero que permitan también tener más objetividad y datos en tiempo real sería increíble hay una cosa muy chévere también que se empezó a hacer en Colombia hace unos años se han hecho ya una medición significativa representativa perdón con la medición de calidad de los servicios para la educación inicial en el marco de cero a siempre y allí se utilizaron también unas mediciones de observación en el aula pero por personas como es que dice manual pero fue muy chévere porque digamos una de las grandes preguntas que también ya sale siempre como en la evidencia que es tal vez de las cosas que más afecta al desarrollo son las interacciones entre los docentes y los niños entonces poder valorar y medir esas interacciones no sé si la inteligencia artificial lo permita me imagino que lo permitirá pronto pero es un trabajo que requiere tiempo es costoso pero no es tan costoso y ya lo logramos hacer en Colombia entonces creo que eso está informando de manera interesante la política son ejercicios que no se deben dejar caer digamos creo que también tienen que trascender los gobiernos para eso pues hay que hacer mucha abogacía es importante que todos siempre carguemos el mensaje de la importancia de la evaluación en ese sentido así que ahí vamos pero principalmente yo creo que ha sido más manual en lo que también la experiencia que yo tengo allá arriba también bueno gracias nosotros en este momento estamos ojalá logremos solidificar la paz en Colombia pero hemos tenido niños generaciones enteras que han vivido la guerra y han sido parte de la guerra en este momento cuáles son los programas que nosotros tenemos para fortalecer el apoyo que tenemos esos niños resultado de la guerra y que vivieron la guerra directamente con un fusil bien nosotros nosotros desde el centro de este programa de convidarte para la paz lo trabajamos presente con niños de familias afectadas por el conflicto armado y sobre estos entornos es que estamos trabajando y hacemos investigación hemos lanzado ahoritica otro bueno y en ese sentido este programa trabaja con los niños directamente pero trabaja con sus familias y con las personas de los centros de desarrollo infantil donde esos niños están en los contextos en los que ellos hoy están ya no está el trabajo no se hace directamente en zona de conflicto sino con estos niños que han sido desplazados por la violencia allí las cosas que encontramos son realmente maravillosas yo diría como decía Ana María yo creo que nosotros tenemos que aumentar llamabas tú la expectativa me gustó la expectativa porque cuando tú te encuentras en el trabajo directo con las familias y con los niños es impresionante lo que las propias familias van construyendo para defenderse de esa pérdida del nicho de vida para estar metidos en una ciudad que no conocen para empezar a generar otras maneras de vivir en estos nuevos entornos cuando nosotros hacemos el trabajo se trabaja con los niños se trabaja con las familias se trabaja con los agentes educativos son procesos muy largos son muchos muchos talleres pero en los talleres se busca más o menos eso uno traer a la memoria los hechos no para revictimizar ni para volver eso una cosa espantosa sino para hacernos cargo de eso cuando tú no traes a la memoria algo no te puedes hacer cargo de eso cuando tú lo traes a la memoria empieza todo un segundo proceso aquí estoy súper sintéticamente que llamamos externalizar la violencia y es sacar esto que pones en memoria y lo pones afuera a través del juego por ejemplo los niños juegan con plastilina y hacen a don violencio y con eso se generan unas obras de teatro en torno a lo que pasa con don violencio para que los niños en colectivo y con sus familias puedan enfrentarlo después de que se trabaja todo esto de las externalizaciones empieza el trabajo en todo el fortalecimiento de las capacidades en que los niños aprendan a volverse a reconocer en su nueva forma de vida que aprendan a cómo tejen lazos en esa nueva condición cómo pueden desde acciones creativas colectivas aprender a manejar los conflictos no por la vía del tiro no por la vía del golpe no por la vía del miedo no por la vía del terror sino por la vía de la solidaridad compartida entre ellos por ejemplo se empieza a trabajar en todo el fortalecimiento de la posición ética frente al mundo pero es de una ética del cuidado una ética de la hospitalidad una ética de la simpatía para volver a valorar la risa el juego la danza el hacer juntos y desde allí se genera el salto a lo que llamamos el potencial político el trabajo en el que se le mete toda la ficha a que la familia los niños las comunidades se empoderen y adquieran capacidad de agencia para manejar el mundo y es impresionante las cosas que tú puedes ver allí hay resultados muy 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 bonitos y en este momento hemos empezado una segunda experiencia que si es en zona de conflicto armado directa y estamos empezando el trabajo con las mujeres con los jóvenes con los chiquitos que lo llamamos la expedición pacífica y que es un poco más amplio que no se centra ya en los en las instituciones mismas sino en sectores comunitarios en condición de conflicto pero la lógica de trabajo es la misma eso estamos empezando a meternos allí hay resultados bonitos yo solo agrego creo que hay muchísimo por hacer si usted piensa por ejemplo en población reincorporada jóvenes niños que fueron reclutados y ahora están saliendo y creo que hay una pregunta de ¿qué hacemos? ¿cierto? y de pronto poner también una responsabilidad en el gobierno en las zonas de reincorporación hubo un baby boom ¿cómo vamos a atender a estos niños? ¿cómo vamos a atender a estas nuevas mamás que están enfrentando? entonces el vaso medio medio vacío hay muchas cosas en donde no estamos haciendo nada el vaso medio lleno es una oportunidad para contribuir entonces somos muy privilegiados de estar acá y este momento específico del país entonces creo que lo que vemos a lo largo de esta conferencia es un montón de iniciativas en donde hay espacios para contribuir y esa sería mi invitación yo quisiera complementar perdón he complementado todo la moderadora más metiche de todas pero yo quisiera complementar con eso y es sí estoy de acuerdo con que hay muchos retos pero también creo que hay muchos avances digamos Colombia sí tiene tanto desde el gobierno hay unas líneas muy claras de política de atención a niñez digamos reincorporada desde hace mucho tiempo que obviamente ahora están me imagino que la demanda aumentó significativamente en los últimos años eso lo coordina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ahí hay una ruta muy clara de protección de los derechos de estos chicos reincorporados y yo digamos que con mucho orgullo en este momento también les cuento que desde UNICEF nos estamos aliando con el gobierno para trabajar precisamente en las zonas de concentración en donde el baby boom que dice Andrés que si hay niños y niñas bien pequeños que han nacido o están por nacer en estos lugares de digamos los espacios temporales y allí estamos pensando en generar una oferta de calidad alternativa para estos niños pequeños para promover su desarrollo integral no es suficiente es indudable que no es suficiente pero si hay unos avances interesantes e importantes UNICEF también trabaja desde hace mucho tiempo en temas de generación de habilidades de liderazgo y de participación para jóvenes y adolescentes desmovilizados o pues reincorporados así que sí hay muchas cosas que se están haciendo es un reto grande lo que decía el presidente Santos esta mañana las primeras generaciones que están naciendo sin conocer tanto el conflicto son las que están naciendo ahorita así que el reto es de ahí para atrás todos los demás todos estamos y tenemos que un poco levantar este gran tabú que tenemos frente al tema de salud mental y la importancia de la protección a nuestros niños sobre todo los más pequeños creo que tenemos tiempo para una pregunta más el señor de arriba ahora hay tres más pero es que el llevaba desde el principio levantando la mano perdón van a regañar en esa misma nota del proceso de paz que expectativas ustedes tienen del cambio de esta generación ustedes creen que está afectado ya la generación que nació sin conflicto en comparación a nuestra generación que nació con conflicto o todavía tenemos muchísimo por recorrer Amina es obvio que tenemos muchísimo por recorrer pero en porcentaje ¿qué cambio esta generación va a tener? si mira estadísticas si mira los entornos en muchas regiones ha habido cambios impresionantes regiones que ahora por primera vez en muchos años tienen paz y una tranquilidad pero también por ejemplo Tumaco Tumaco tiene la tasa de homicidios más alta del país 114 sobre 100 mil habitantes y es un contexto en donde todavía el conflicto está ahí entonces creo que en algunas regiones hay unas nuevas generaciones que están creciendo en un país distinto pero todavía hay unos retos enormes en otros lugares claro yo creo que se afecta pero son cambios que se tienen que dar y que se van a dar en el largo plazo venimos por ejemplo con una historia de trauma muy larga ¿cómo afecta eso a estos niños? estos niños de pronto ya no crecen con el estrés de la violencia pero todavía tienen estas cargas intergeneracionales del trauma la exclusión pero sin duda es el momento el momento de cambio sí yo diría que hay una cosa que me parece pues un poco a veces complicada a veces desesperanzadora pero a veces me llena de más ánimo y es decir o sea yo creo que las nuevas generaciones están naciendo en un país distinto pero no es un país sin violencia ni es un país sin conflicto ni es un país sin las complejidades impresionantes hay muchas familias con las que estamos trabajando por ejemplo en el sur del Tolima que están viviendo un desencanto total y absoluto de la paz ¿por qué? pues porque en su entorno han matado más de 200 personas líderes sociales por estar defendiendo esa paz que ya se supone legítima en Colombia entonces la muerte de líderes sociales en Colombia hoy es penosa para el mundo me da vergüenza nombrarla siento vergüenza del país entonces eso está ocurriendo y eso ¿qué es lo que crea? desencanto de muchos sectores nos volvieron a engañar entonces hay toda una cosa por construir que yo creo que pasarán más de una generación para que nosotros podamos ver impactos reales yo creo que transformaciones las iremos viendo y bienvenidas pero como que tenemos que ser muy conscientes es que las incoherencias las corrupciones de nuestro país siguen generando unas dinámicas que uno dice no puede ser o sea no puede ser nuestra paz se está construyendo en medio de dinámicas aún de guerra entonces nuestros niños se están naciendo ahí en esas familias donde al tío lo acaban de matar porque porque está defendiendo la paz que se construyó entonces yo creo que la cosa es muy compleja muy complicada pero bueno es un desafío más grandotote para seguir haciendo cosas ahora sí les prometo que es la última pregunta ok gracias mi pregunta tiene como dos caras una es yo bueno aquí entre ustedes no ve representado el gobierno y ve representada la academia y mi pregunta siempre es dónde está la sociedad civil y eso va acompañada de los recursos entonces hablamos de evaluaciones longitudinales a la implementación de una política pública en la que ha habido mucha inversión pero entonces dónde sí dónde está la sociedad civil y hay una concentración de de los recursos solamente en el gobierno y en la academia o cómo accede la sociedad civil y me refiero a movimientos comunitarios cosas que salen de grassroots cómo accede la sociedad civil a recursos y a incluso a colaboración con el gobierno y con la academia vale muchas gracias por tu pregunta solo para aclarar en este panel no está el gobierno desafortunadamente no lo logramos sí estamos por eso ha sido ingobernable mentira pésimo mi chiste pésimo la academia está digamos una parte la sociedad civil organizada por Cinde y sí ya se nos ha acabado el tiempo y digamos yo soy UNICEF entonces creo que para responder tu pregunta sí entiendo entendida tu pregunta totalmente súper válida creo que es una pregunta que nos hacemos todos nosotros en UNICEF por ejemplo nuestros socios implementadores muchas veces son organizaciones de la sociedad civil nosotros no somos implementadores de programas sino que los recursos los transferimos a estas organizaciones de base comunitaria y organizaciones de la sociedad civil quienes implementan directamente los programas en este caso yo creo que es un reto el tema de la participación de la sociedad civil de todas maneras en la formulación y en la prestación de los servicios es una pregunta es algo en lo que hay que seguir trabajando pero yo creo que específicamente en el tema de primera infancia es algo que existe que se ha logrado hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil en el país llevando estos temas en los territorios diferentes digamos hay unas experiencias muy lindas de la modalidad familiar que han sido implementadas directamente por algunos pueblos indígenas quienes han recibido los recursos directamente en el país tenemos normativa que permite que los grupos étnicos sean administradores de los servicios de salud y educación y los recursos vamos en el camino hacia allí pero también hay todos los retos de fortalecimiento de capacidades de acompañamiento de asistencia técnica por realizar nos toca cerrar este panel yo sé que tienen 50 mil preguntas más podemos seguir conversando en las siguientes horas muchas gracias yo creo que mi mensaje final sería y un poco para responder la pregunta última que nos hicieron es si creo que esta es la generación de la paz de todas maneras hay que seguir trabajando y claramente la primera infancia es el momento para hacerlo y para garantizar las trayectorias educativas y de vida de las poblaciones entonces muchas muchas gracias y un gusto y un honor haber estado con ustedes compartiendo esta mañana gracias